olá chicos y chicas hola góth di google día 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 médica de día chicos pues es dominguito es relax es para salir a pasear a pasar la genial a ir a patinar y guía y me caigo y guía entonces en este juego que se llama splash de patinaje entonces de patinetos yo también de patineta y vamos a entrar al juego guti que te parece bueno falta un minuto pero bueno vamos a entrar guti le pones en yo en game le pongo yo en game ahí está dice que estamos en estilo libre entonces en estilo libre chicos tenemos que hacer puntos para hacer puntos en zonas donde nos dice el juego hay que brincar qué tal por ejemplo aquí también entonces qué onda guti un domingo de red si relax patinando y ahí voy en noveno lugar bueno es que entramos a dar del juego qué tal noveno lugar es que es que les damos chance chiquita claro que sí claro que sí aquí vamos a brincar y qué tal chicos qué tal fíjate eso que entre tarde y ya soy quinto lugar ahí te crees mucho que ya se acabó quinto lugar yo también no ven lugar pero pues es que entramos tarde guti ahora sí vamos a votar por rondas vamos a votar primero por el primero de zombies y está bien padre chiquito este juego es que es mi primera vez chicos entonces si me ven callado es que estoy probando todo lo que lo que hace el juego para sí y luego guti y eventos especiales donde se pone aquí en medio de la pista un dj bien padre guti poco en serio ha ganó estilo libre chicos estilo libre es hacer puntos y el que haga más puntos es el que gana pero es el mismo no es el mismo es el mismo de hace rato pero ahora sí desde el principio chicos listos y como le ponemos ya donde te marca guti ahí le haces ya hoy caí media mal a ver vamos para acá acá también me marca y ahora aquí esta parte y a mi marca también de qué tal qué tal qué tal qué tal hoy el super mega brinco que me eché no lo puedo creer guti voy en primer lugar qué 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 a poco qué hay para brincar chicos aquí pero es que me pone que voy en primero vamos igual ay guti va en primer lugar qué loco qué loco y guti que ya le sabes o qué qué onda hoy está bien padre chiquito está bien padre no me hagan mentir este juego antes que ya ee guti va en primer lugar no es justo y brinco tengo que hacer unos mega combos 5 ee guti ya le sabes qué onda me impresiona no o no mucho no mucho que tal aquí 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 qué no pasa hoy dónde más ya se va a acabar ay me caigo no hago ti me va a ganar guti no no es es que ese novato no es suerte de novato ándale suerte de novato primer lugar y guti no no se vale ay chiquita es la primera vez que agarro este este juego este que me meto aquí sí a ver survival guti a ver si puedes votar es survival survival chicos es de que hay zombies te convierten en zombies y hay que evitar que nos convertamos en zombies hoy chiquita pero pero que pero es que está bien padre el juego está bien padre el juego es que guti no se había metido chicos no no survival guti estoy como lelo ah pero vámonos de aquí chiquita ay ay está el zombie sí pero no te vayas a las zonas verdes porque te hace zombie así sí ay no me caigo ay no ya estoy viendo zombies qué curro qué curro qué curro qué curro bueno por qué patina ay tengo que alejarme de los zombies sí de los zombies dónde anda guti que me hace que ya había alguien con un copetillo eh aquí está mi bebé eh guti no te saques a la zona verde guti ay eh lo estamos escondiendo aquí eh el guti eh qué cuentas guti chúbete chúbete nada aquí escondiéndome de los zombies hoy cuándo nos quedan siete vivos mira todos están allá guti mira todos están allá guti sí pero 20 más a ver ay si vienen ahí viene ahí viene ahí viene uno ¿dónde? por acá por acá atrás de nosotros corre 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 no lo es bueno por abajo 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 voy a seguir a guti guti agua guti ay guti no te seco nada ay guti no ay un zombie ahí viene ahí voy a seguir a guti guti no guti no me voy a pescar me hicieron carita de zombie eh donde está chamán donde está chamán me voy me voy no quiero que guti me haga ay miren detrás de mí no 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 me voy no quiero ser zombie tengo que aguantar tengo que aguantar ay me hicieron zombie ¿quién fue? no hay nadie vivo mira a primer lugar guti porque sobreviví es la última muy bien mira ahora guti el king pink king pink es king pink ese hay que pelear la corona guti el que traiga la corona se va a ganar estilo libre otra vez estilo libre sí es que es el preferido guti porque es de puntos ese yeah 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 freestyle guti entonces ah ya había empezado ok ya había empezado guti ¿dónde está? freestyle 3 2 1 skate ok bueno vamos ya ay caigo mal aquí también 5 ahí está a ver a ver ¿dónde más? aquí 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 a ver por acá aquí 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 maromeando maromeando con todo a ver ¿dónde me marcaré? eh ¿por qué no brinca aquí? aquí merengue ay me caigo ay no combo lost es que el chiste es caer guti porque si no no haces el combo y brincamos ah sí si no ahí está si no no caes digo si no no caes si no no te lo cuentas ¿verdad? chiquita vamos a hacer aquí ay tengo que caer bien ay no no caí bien a ver aquí vamos 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 ¿dónde más? ¿dónde más? ya no veo ¿dónde más? ay Dios no ¿dónde? ¿dónde? por acá por acá aquí aquí brinco ay no ¿dónde? ¿cómo es? ¿cómo es? y aquí ay no está bien padre acá tengo que irme por el barandal tengo que irme por el barandal chicos y ahí está ahora tengo que irme por acá tengo que irme por acá y el barandal el barandal el barandal pero ya no hay más altos no es que ahorita se respawnean Guti y vamos para acá y yeah voy a quedar en el tercer lugar ay segundo Guti oye chiquita es que ya no salen lugares donde te den bonus sí no no aparecen a ver Guti el king 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 a ver si gana ah el king king ahí está ya ya volteé por el king oye chiquita lenta estoy en lelo bueno después de ese chicos jugamos el speed race es una carrera ahí sí soy malo ahí sí soy malo con las carreras yo a ver kingpin Guti hay que pelear la corona ese que es ah que pelear la corona entonces corretea al que entrega la corona Guti dónde está dónde está la corona ah no todavía no todavía no go dónde está dónde está la corona allá está allá está allá está allá está allá voy que voy que voy tengo que agarrarla tengo que agarrarla y la tengo ahora sí síganme a ver si me la pueden quitar agarrarla 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 porque se les va la chica ay me la quitaron Guti le quitaron la de esta sí me la quitaron allá voy y quiera agarrenlo 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 mira ahí está un DJ mira te fijan está un DJ quién sabe quién DJ no sé quién eh amigo eh amigo ¿dónde se fue? ya se la quité se la quité yeah ay me la van a quitar no 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 quiero que me la quiten no ay me la quitaron ¿quién me la quitó? ¿quién me la quitó? ¿quién me la quitó? ¿quién me la quitó? eh ¿quién la trae? agarrenlo agarrenlo ay ¿cómo se la quitas? nada pégate a él Guti ya se te quité me la pegué pero no se lo quité ah ¿quién la trae Guti? no 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 agárrenlo eh pero no la puedo agarrar no me la da tienes que estar pegado yo creo ¿no? a ver ay ay me caigo y eh ¿qué pasó? yo pasé por un lado de él sí yo también uh jule ah ya no lo veo Guti ahí ya está todo se chusbol aquí ay no se me fue ay ya quedan dos segundos Guti ay no no hombre Guti sexto lugar ah no sí sexto lugar es que está difícil chicos pero es que te le pegas y no se la quita chiquita sí tienes que estar pegado completamente Guti ah o sea así es bueno eso hay que practicar así es pues así es Guti hay que practicar oye está bien padre el juego ay eh no se vaya a caer no se vaya a caer survival Guti pero el speed race Guti qué onda mmm pero no ganó el speed race ay vámonos 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 ese es el que ah el de los chombis chombiditos qué corro que voy a seguir a Guti y no lo perderé eh no no me chica y pache lo que pache yo lo cheguile qué onda Guti qué cuentas voy nada más aquí paseando por las calles de zombilandia y luego chicos vas avanzando y te van desbloqueando patines patinetas y las vas comprando con el dinerito que vas ay dios con el dinerito que vas recolectando aquí jugando miren chicos por ejemplo ay no pero ahorita les digo ay no hay mucho zombie hay mucho zombie ay no me escondo aquí me escondo aquí me escondo aquí miren chicos por ejemplo aquí ay me hicieron zombie no 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 me capturaron si o fuiste tu ay no me acaban de capturar ay agarraron a Guti ya somos unos zombie ditos y ahora donde están los ah ya los vi 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 bueno chicos ahorita les enseño los este acá arriba acá arriba acá arriba ¿cuánto faltan Guti ya? un cero ya 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 ganaron los zombie noveno lugar ¿por qué? segundo lugar sí segundo lugar el Guti miren aquí tengo otro tipo de patín patineta esta ah sí y este que tengo aquí y a ver cuál otra esta miren aquí están estos estos están bien bonitos chicos estos ah es que a ti te gustan más los patinetas de los patines ¿no? sí miren estos que bonitos están están como neón sí a mí me gustan los patines ¿qué cualga no? el estilo libre ah estilo libre voy a cambiar a otros roca voy a cambiar ah miren estos voy a desbloquear estos chicos ahí está ¡yigea nuevos patines! ¡yigea! y bricos estos son más cómodos con estos puedo hacer más ají ¡yea! 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 a ver vamos por acá ¡ay no! oye esta rampa está bien complicada de hacer no hombre mejor me voy es que hay unas que están muy chaparritas y brincamos ¡yea! a ver acá este ¡brincamos! ¡yea! 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 ¡ay! chicos estos patines están geniales ¡ay no hombre chiquita! ¿qué pasa? pues que no salen más cosas para brincar ni nada ¡ay no! me topé con él a ver acá aquí voy a brincar y여 ¡i jee! ¡yaa! ¡ah! me caí ¿me contó? aquí no me contó a ver por acá esto ¡y! ¡picamos! ¡vámos! a ver acá pusieron otros super brincolín este por acá ¡brincamos! ¡y jaa! a ver acá había otro por acá Este Vamos Brincamos Ay no, caí mal No, me quitaron el primer puesto Ay no, no, no 9 7, 6 Tengo que subirme aquí al barandalito Quedé en primer lugar Si Yeah, yeah Gute, gute, gute Vente Gute, vamos aquí en medio Aquí en medio Oye chiquita, todavía me falta aprender más Ahí, le están saliendo las estrellitas Claro, porque gané Gute Bueno chicos, pues la pasamos genial Nos divertimos en este dominguito Relax Y pues si quieren más jueguitos así de estos Nos dicen en los comentarios Sí, porque están bien padres Sí me gusta, tengo que aprender más Bueno chicos, entonces ya nos vamos Hasta pronto, adiós amigos Adiós 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 chiquitilena Ay que bonito te ves en patines Bye 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 Ay no lo puedo controlar Bye bye Chao Adiós 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 ¡Suscríbete!